Buenas tardes, mi nombre es Victoria Rivero y voy a entonar el himno del 19 de abril. 19 de abril tan glorioso, de la historia de la humanidad, que sus hijos gritaron en el grito libertad, 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 libertad. El Caracas, la cuna bendita, de talento y la gloria inmortal, no queremos seguir siendo esclavos, libertad, 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 libertad. Al principio de la independencia, culminó como nuestra misión, no queremos seguir siendo esclavos, libertad, 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 libertad. Los valientes patriotas de unidos, no quisieron más tiempo esperar, no queremos seguir siendo esclavos, libertad, 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 libertad. Para siempre, por siempre, unida, las naciones de América están repitiendo en frate, en marabazos, libertad, 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 libertad. Muchas gracias y espero que les haya gustado.